Hola, hoy les voy a pasar la receta para que puedan hacer estas galletas que son nuestras partizetas tradicionales. Los ingredientes que necesitaríamos para hacer estas galletas son 75 gramos de azúcar glass, 3 barras de mantequilla sin sal de 90 gramos y 275 gramos de harina normal de trigo. Solo estos 3 ingredientes vamos a necesitar para elaborar estas galletas tradicionales de pacifeta. ¡Gracias! ¡Gracias! Para elaborar estas deliciosas galletas, lo primero que tenemos que hacer es poner a batir la mantequilla con el azúcar glass para que blanquee, por uno aproximadamente de 12 a 15 minutos, hasta que ustedes vean que la mantequilla cambió de color a un color más blanco. ¡Gracias! 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 ¿Han pasado los 15 minutos de que pusimos la mantequilla con el azúcar en laza blanquea? Como se pueden dar cuenta, incluso cambió la consistencia. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar esto con harina de trigo, pero tiene que ser completamente a mano, con movimientos envolventes y de cuidar de no estar haciéndolo tanto tiempo porque tampoco queremos mezclar de más, para que las galletas nos queden muy 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 bien y con muy buena consistencia. Gracias por ver el video. Recomiendo que inmediatamente que ya tengamos nuestra mezcla ya de la mantequilla con el azúcar y la harina, formar las galletas inmediatamente porque la masa tiende a endurecerse, entonces para no batallar para formarlas con la duya, mejor hay que formarlas luego luego que terminemos con la mezcla. Ya está lista lo que es nuestra masa, ahora lo que tenemos que hacer es llenar una duya con una punta de estrella para formar nuestras galletas. Recuerden de lavarse muy bien las manos para agarrar cualquier cosa en la cocina. La comida, la comida y los utensilios que utilizamos, nada de que agarramos el celular y luego luego volvemos a realizar lo que estábamos haciendo. El celular también es algo que está muy sucio y debemos de tener siempre limpia las manos. La comida, la comida y los utensilios que utilizamos. Pueden hacer galletas de diferentes tamaños y formas como ustedes lo deseen, pero a mí me me gusta que sean de un tamaño mediano y unas chiquitas para poderlas comer de un bocado. Ahora solo queda meter estas galletas al horno precalentado a 180 grados centígrados aproximadamente de 8 a 12 minutos. También deben de considerar el tamaño de las galletas. Ese tiempo aproximado es para este tipo de galletas, pero entre más chicas sean, menos es el tiempo que se necesita estar en el horno y obviamente entre más grande más. Yo recomiendo estar siempre ahí, estar pegada al horno, digo, no es mucho tiempo de fusión para que no se nos vayan a quemar y nos queden doraditas y súper ricas. No saben lo rico que huele esto por la mantequilla. Ahora lo que tenemos que hacer es solo ponerlos a enfriar en una rejilla para quitarles un poco la humedad que tienen. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.